Una de las noticias más destacadas del fin de semana es cómo Nevada se estaría preparando para el impacto del huracán Hillary. Después de que el huracán azotara el sur de California en la noche, aumentaron las advertencias de inundaciones en Los Ángeles, y se prevén hasta 30 centímetros de lluvia. Estas imágenes son irreales. Sarah McGregor de Bloomberg está con nosotros desde Los Ángeles. ¿Qué nos espera? Ahora sabemos que ya no es un huracán, y que los daños no fueron muy graves, pero queremos saber qué tanto deberá prepararse California. Cuando nos levantamos vimos las primeras consecuencias de esta tormenta, y los funcionarios locales de todo el país hicieron un buen trabajo advirtiéndonos sobre ella. La mayoría de la gente se quedó en sus casas, y eligió cuidarse, ya que les recomendaron que no se acerquen a la playa a observar esta tormenta tropical histórica, la primera en más de 80 años en azotar el sur de California, por lo que no hubo muertos ni daños estructurales importantes. Estamos viendo imágenes de inundaciones generalizadas en lugares como Palm Beach y áreas más montañosas. Pero tendremos que esperar un poco para evaluar todas las consecuencias de este huracán. ¿Es posible que California comience a normalizar estos fenómenos? Es decir, el cambio de clima constante en esta zona es cada vez más evidente, ¿verdad? ¿Es posible que California estuviese más preparada en función de los fenómenos climáticos de los últimos años? ¿Ya se prevé un clima muy caluroso en esta zona, además de este tipo de inundaciones repentinas más frecuentes? ¿O será que realmente estos fenómenos meteorológicos están normalizándose cada vez más? Debería ser muy inusual que llueva en agosto, y mucho menos que haya estos niveles de precipitaciones. No es la temporada de lluvias de esta zona. Y quería hablar sobre algo relacionado a lo que mencionaste. En medio de toda esta lluvia ayer, a media tarde, hubo un sismo de magnitud 5.1 que azotó cerca del área de Los Ángeles. Asimismo, la tendencia en Twitter ayer fue huracán, lo que me hace pensar que este tipo de desastres naturales están en la mente de todos, especialmente en California. Pero mucha gente dice que esta lluvia es en realidad una buena señal, ya que esta humedad podría prevenir una temporada de incendios grave en California. Estamos intentando hacer un análisis de lo bueno y lo malo, y ser optimistas.